La Policía de Córdoba activó planes requisa en zonas de interés comercial de 25 municipios de este departamento para evitar casos de hurtos y fleteos en esta temporada de fin de año. Para este propósito se dispusieron de 65 auxiliares de policía e igual número de uniformados profesionales los encargados de realizar el plan requisa de forma permanente en zonas bancarias así como de almacenes y de interés comercial en varias zonas del departamento. Tenemos la presencia de nuestros auxiliares bachilleres en grupos de 5 uniformados están con un joven profesional adelantando un plan requisa permanente en estos sitios que es donde tenemos el mayor número de denuncias por hurtos en los municipios del departamento de Córdoba. De acuerdo con el oficial también se están ejecutando planes especiales de impacto para mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana en esta época decembrina en la zona rural de 25 municipios que integran la jurisdicción de la Policía de Córdoba. Las autoridades señalan que esta actividad preventiva busca contrarrestar la comisión de delitos en todas sus modalidades especialmente el homicidio y los hurtos que por esta época del año suelen incrementarse. Gracias. Gracias.